Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos Se dice que es una negociación geopolítica Pero también se dice que es una venganza de los narcotraficantes Que estuvieron aliados y vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández No cabe la duda de que más de uno están en su contra Los cuales ya fueron traicionados por el mismo Jock Eso quiere decir que hay muchos narcotraficantes que quieren hundir a Juan Orlando Hernández Ahora les comparto varias fotografías de mi esposo Juan Orlando Hernández Con los más altos líderes del gobierno de Estados Unidos ¿Creen ustedes que los equipos de inteligencia de estos presidentes y vicepresidentes Hubieran permitido que alguien ligado al narcotráfico se reuniera con ellos? ¿O ellos emitieran comentarios positivos acerca de su labor? No lo creo Esto es una venganza de narcotraficantes Asesinos confesos asociados con sectores oscuros interesados en destruir al único presidente Que de frente ha luchado contra el crimen organizado y el narcotráfico Juan Orlando es inocente Y pronto volverá La ex primera dama Ana García Carías Expone que su esposo sigue siendo una víctima La cual tratan de hundir Mientras que en el país hondureño Se maneja otra situación detrás de la figura de García ¿Se reuniera con ellos? ¿O ellos emitieran comentarios positivos acerca de su labor? No lo creo Esto es una venganza de narcotraficantes Asesinos confesos asociados con sectores oscuros Interesados en destruir al único presidente Que de frente ha luchado contra el crimen organizado y el narcotráfico Ana García Carías, esposa de Hernández Tenía un papel activo en las actividades ilícitas de su esposo Actualmente, se encuentra en posesión de la inmensa fortuna acumulada por el exmandatario Gracias a sus actividades corruptas y de narcotráfico A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en las sombras Investigaciones han descubierto que Ana García Continúa al mando de dos empresas de seguridad fundadas por su esposo El infame Juan Orlando Hernández Servicios de Seguridad Lempira, Cercel Y Servicios de Seguridad y Asociados Sociedad Anónima SSA Estas compañías cuentan con un vasto arsenal de armas de fuego Y un ejército de hombres altamente entrenados Escuadrones de élite preparados para llevar a cabo cualquier tarea Incluso la protección de altos dignatarios No obstante, sigue señalando en videos y redes sociales La injusticia en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández El cual sigue declarándose inocente Lo único que podemos entender es que se trata, como lo dije antes, de esa venganza De esa conspiración geopolítica de sectores oscuros y también de una negociación política Sobre la vida de mi esposo Con la particularidad y toda la objetividad posible Yo no creo que estos narcotraficantes O estos asesinos, como ella les llama Tengan el poder para manejar una administración de justicia De un país como Estados Unidos No creo que tengan la influencia Como para poder decirle a la fiscalía Mira, vamos a actuar de esta forma contra esta persona Y lo vamos a hacer de esta forma Yo creo que hasta ahí definitivamente no son esas palabras De que es una venganza contra Juan Orlando Hernández Ningún hondureño lo veo con la capacidad Para mover el sistema de la fiscalía de los Estados Unidos Recordemos que una de las personas que recibió más apoyo Para reelegirse fue el expresidente Juan Orlando Hernández A través de su última audiencia Se determinó ser confidencial En las evidencias soportes de la defensa La cual tendrá un lazo para armar la estrategia Que será expuesta para el juicio En contra del expresidente Juan Orlando Hernández En donde se pueden presentar testimonios Que puedan unirse a las acusaciones Que ya tienen previstas en la corte O sea, que nació de las entrañas del Partido Nacional Juan Orlando Hernández es un proyecto político Impuesto por los carteles de la droga Si su hermano era él El jefe de un cartel de la droga Desde el 2004 venía traficando con droga El hermano de Juan Orlando Hernández Entonces, cuando usted ve Y usted lea, vea, vea la historia Desde que Juan Orlando Hernández llega a la presidencia del Congreso ¿Cuál fue el movimiento que hizo? ¿Encaminado a qué? Ah, ahí persiguió a los capos No, bueno Se deshizo de la competencia que fue otra cosa No es que persiguió a los valles No es que persiguió a los cachiros Traicionó a los valles Traicionó a los cachiros para quedarse Ellos, el cartel de Occidente Con todo el mercado De la droga Y esto más Dejaron de haber pistas clandestinas Para habilitar pistas públicas Financiadas por el Estado Y también, como otros acusados Y extraditados políticos Y demás personajes De este país hondureño Influirán en el juicio En contra del exmandatario Juan Orlando Hernández Arraigados a la política Que también buscan Rebajar su condena Un juicio es un juego de ajedrez Que uno tiene que ver Dónde está parado Qué es lo que tiene Qué es lo que puede tener acceso Cuáles son las circunstancias En las que se está moviendo Un proceso de esta naturaleza Y en base a eso Qué decisiones tomar O qué pasos dar Definitivamente Qué peones mover Y cómo moverlos Es determinante Un juicio de esto Entonces en ese proceso Obviamente uno llega A conclusiones Y hace análisis previos De cómo va a diseñar Una estrategia En este caso De defensa Y me llama mucho La atención Las palabras En este caso Que hace La ex primera dama De la nación Cuando dice Que esta es una venganza Hay dos palabras Que me sonaron ahorita En principio Que es una venganza Contra el señor Juan Orlando Hernández Habría que preguntarse De quién es esa venganza Dice Del narcotraficante Y las personas Que se vieron afectadas En lo que fue Cuando fue su mandato Y lo vamos a hacer De esta forma Yo creo que hasta ahí Definitivamente No Esas palabras De que es una venganza Contra Juan Orlando Hernández Una de las personas Que recibió Mayor apoyo Por parte del gobierno De los Estados Unidos Fue el expresidente Juan Orlando Hernández Incluso Hemos cuestionado Muchos analistas Han cuestionado Que el proceso De la reelección De él como presidente Tuvo mucho que ver El gobierno de Estados Unidos Y uno como hondureño También hace sus análisis Como es que ahora Es precisamente Un proceso de conspiración El proceso Contra este señor Suscríbete A las noticias De Honduras HND Déjanos tu like Déjanos tus comentarios Y no te pierdas Las noticias Más importantes De Honduras Nos vemos En un próximo reporte